El Centro Comercial Mayales Plaza realizará este sábado 1 de abril una jornada de siembra de árboles en Valledupar. Desde hace varios años, Juliet, en Mayales Plaza tomamos la decisión para dar inicio a la celebración de la Semana Mayor de no entregar el Domingo de Ramos la palma tradicional, sino de promover con la entrega de plantas para que los hogares o las familias lo lleven y lo cuiden, pues, cuidado del medio ambiente. En ese sentido, en este año 2023, hemos decidido no solo entregar las durantas para que sean de manejo en los hogares, en las familias que visitan nuestro centro comercial, sino que hemos decidido impactar nuestro entorno. Seleccionamos el Parque Las Américas, en el cual vamos a hacer la siembra de 50 árboles nativos el día sábado a las 7 de la mañana y luego en la Eucaristía que se lleva a cabo en la parroquia del sector, en Nuestra Señora de la Peña, van a ser entregados por su párroco a 50 familias que hagan parte de la comunidad para que ellos la apadrinen y de esta manera nos ayuden a mejorar el entorno y a seguir implementando prácticas de cuidado del medio ambiente. ¡Gracias!